El estudiantado de las distintas carreras de huracán en el recinto de Nueva Guinea realizará un torneo de voleibol, fútbol sala y ajedrez saludando el 70 aniversario del natalicio del boxeador y orgullo nicaragüense Alexis Arguello. Desde el área de bienestar estudiantil hemos venido articulando actividades en pro del estudiantado con el ejecutivo de UNEM. Podemos ver que hoy hay diversidades de actividades deportivas en conmemoración del Día del Deportista Nicaragüense. En este día especial hacemos énfasis en ese espacio que necesita el estudiantado y en una coordinación de las diversas autoridades que nos han orientado a que tratemos de estar en un ambiente armónico, recreativo y que más que el día de hoy para celebrar estas diversas actividades. Actividades deportivas y de juegos contaron con la organización del área de bienestar estudiantil del recinto en coordinación con el ejecutivo de UNEM, aportando a las prácticas saludables que aportan al desarrollo integral del estudiantado. Hemos estado realizando actividades recreativas para fomentar el deporte, para fomentar la salud creativa con los estudiantes, para que, así como miran, hay distintas actividades a la vez, hay ajedrez, está lo de la cuerda, está voleibol, está fútbol, son distintos espacios donde los estudiantes están participando, en honor al Día del Deportista que hoy en Nicaragua. Para nosotros es un privilegio que los estudiantes estén participando en estas actividades porque es un espacio donde ellos se fomentan la creatividad, donde se fomentan el deporte, donde ellos pueden desempeñarse como buenos deportistas y atletas que son. La promoción del deporte es uno de los aspectos a desarrollar en la comunidad estudiantil de Huracán. Para ello se realizan de forma constante torneos deportivos entre el estudiantado y de manera anual entre recintos. En conmemoración del Día Nacional del Deportista Nicaragüense, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense-Huracán, en sus cuatro recintos universitarios, llevó a cabo actividades deportivas con toda la comunidad universitaria, saludando el 70 aniversario del natalicio del boxeador y orgullo nicaragüense Alexis Arguello. Las actividades deportivas contaron con la Organización del Área de Bienestar Estudiantil en coordinación con el Movimiento Estudiantil, aportando a prácticas saludables que aportan al desarrollo integral del estudiantado. En este sentido, desde el recinto universitario de Bluefields, se llevó a cabo un torneo relámpago de voleibol mixtos, en los cuales participaron estudiantes de las diferentes carreras. El objetivo es que los estudiantes interactúen, hagan siempre deporte, ya que el deporte viene a traer buena salud, viene a desestresarse, viene a que los jóvenes se diviertan, para que los jóvenes también se mantengan alejados de cualquier tipo de vicio. Y ya que, si ven, ahorita estamos en la temporada de exámenes, también este espacio deportivo sirve para darle a los muchachos un desestrés de los momentos de los exámenes. Desde Bienestar Estudiantil, ¿realizan constantes acciones para promover el deporte? ¿Y cuáles serían? Bueno, desde el área trabajamos lo que son hacer actividades deportivas, lo que es fútbol sala, voleibol mixto, voleibol femenino y voleibol masculino. También trabajamos con lo que es la disciplina y el ajedrez. Bueno, pues creo que el Día del Deportista merece sus honores con tardes deportivas, ya que el mismo día lo amerita. Entonces creo que hicieron muy bien los de la universidad en hacer una tarde deportiva para conmemorar el Día del Deportista. Bueno, me siento muy satisfecha, ya que es un deporte de que todos los jóvenes se sienten parte de esta disciplina. Así también nosotros como jóvenes nos recreamos y de igual manera nosotros queríamos con anterioridad de que lo hicieran, ya que esto de practicar el deporte se ha quedado un poco atrás y esto ahora que lo voy a implementar es algo muy importante, ya que como jóvenes nos sentimos muy alegres de participar en una tarde recreativa como la que se está dando hoy. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.